Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más para el canal, un videíto bastante interesante y que bueno, me tiene bastante contento la verdad, hoy estaba, hoy ha sido un directo raro, he hecho un directo por la mañana y la verdad es que ha ido todo como un completo desastre, todo ha salido mal, pero al finalizar el directo me ha llegado esta noticia y la verdad es que me ha alegrado un poquito. Antes de empezar quería felicitaros las fiestas, feliz navidad, espero que hayáis pasado unas noches increíbles con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestras parejas, espero que hayan sido las mejores noches del año y espero que hayáis comido una auténtica barbaridad, que para eso es la navidad, para comer regalos, que narices regalos, a comer como un auténtico gordo, así me veis, obeso, totalmente obeso, pero bueno, es lo que hay. Hoy os traigo una noticia bastante interesante sobre One Piece Fighting Path, la última noticia que tendréis de mí sobre este juego son los summons del aniversario que fueron hace cuánto, hace relativamente poco, hace bueno, relativamente poco, hace 8 meses. One Piece Fighting Path, para quien no lo conozca, es un juego chino, llevado por Newverse, una empresa que al principio, a mi gusto, dejó bastante que desear, pero conforme ha ido pasando el tiempo, la verdad es que One Piece Fighting Path se ha ido convirtiendo en un juego realmente espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que es un juego chino, ¿vale? Los juegos chinos, por norma general, no suelen llegar a Occidente, se suelen llegar, se suelen quedar en el mercado asiático y ahí se quedan generando sus millones y millones y millones de yenes chinos, ¿cuál es la moneda china? No tengo ni idea, se quedan ahí generando sus billetes y no suelen traerlos a Occidente. Hay excepciones, evidentemente, como podría ser, precisamente, My Hero Academia de Strongest Hero, uno de los juegos que también hemos reventado aquí por el canal. Sin embargo, parecía ser que Newverse no tenía ningún tipo de intención de sacar One Piece Fighting Path en global o cualquiera de sus productos, que esto es al final de lo que trata la noticia del día de hoy. Sin embargo, hoy ha aparecido una noticia, ha llegado una noticia a mis oídos que realmente es bastante interesante. Antes de empezar, deciros que yo este juego lo llevo esperando muchísimo tiempo y aún llega gente a mis directos y llega gente a los comentarios diciendo Oye, ¿qué haces sin? ¿Y One Piece Global? ¿One Piece Fighting Path Global? ¿Cuándo va a salir? Y yo siempre os he dicho, no lo esperéis. No lo esperéis porque lo más normal es que no salga y sobre todo teniendo en cuenta ya que el juego va camino de los dos años. Oye, normalmente cuando un juego va a sacar su versión occidental, su versión europea, americana, global en general, por norma general, la diferencia entre ambas versiones suele ser de 6, 7, 8 meses. Sin embargo, bueno, podría ocurrir que después de este año y medio, no, año y medio no, más de año y medio, porque al final los sumos de aniversario yo los subí hace 8 meses, así que estamos camino ya de esos dos años, pero parece ser, podría llegar a ser que después de estos dos años, One Piece Fighting Path, un juego que subí una auténtica barbaridad al canal, que es lo que estáis viendo ahora mismo por pantalla, podría llegar a nuestros dispositivos móviles, ¿no? De forma totalmente legal, de forma traducida, evidentemente. Una versión global, como Dios manda, ¿no? Porque ya sabéis que yo a este juego le di muchísima caña, pero al final jugar a un juego chino, entre que tienes que hacer muchas tonterías para poder jugar, que si robarle el ID, el DNI a un chino, que no sé si estará muerto o no estará muerto, pero ese chino, si quiere jugar a Fighting Path, no va a poder jugar porque su cuenta la tengo yo. Que si bajarte el no sé qué, que si descargarte la aplicación desde no sé dónde. Eso es un coñazo, yo entiendo que la mayoría de gente no lo quiere hacer. Por ello, el hecho de que el juego salga en global, la verdad es que es una noticia increíble. Insisto, no está confirmado, pero vamos a echarle un ojo a todo esto, ¿no? Como os mencionaba, he subido una barbaridad de vídeos de One Piece Fighting Path, los estáis viendo por aquí, he subido un montón de contenido, pero de momento no sabíamos absolutamente nada sobre si el juego acabaría saliendo en global. Hasta hoy. Y es que hoy tenemos una noticia bastante interesante de uno de los leakers que sigo por aquí por Twitter, que aparentemente es Betatester y demás, al final, pues bueno. Este tipo de personitas que hay que cogerse su información con pinzas, esto siempre es importante, pero este tipo de personitas que a veces aciertan cosas. Y esto es lo más interesante. Noticias importantes. Estoy tan hiper... 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 hiperrexual. ¿Qué cojones? Estoy tan hype, pero bueno. Sin más, está tan hypeado que básicamente no puede ni escribir, que lo siente por los errores, pero básicamente gente fan de los juegos de One Piece de móvil, que actualmente tenéis el Pounty Rush, tenéis el OPTC, que son dos juegos que tienen su público pero que no están en su mejor momento, vaya. Newverse parece ser que se ha hecho con los derechos, o básicamente va a combinar sus estudios chinos con los estudios globales en un estudio global. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la empresa desarrolladora de One Piece Fighting Path, entre otros proyectos, que hay otros proyectos, pues podría llegar a sacar One Piece Fighting Path en esto, en versión global, ¿no? Lo cual es una noticia realmente increíble. Todos los juegos de Newverse básicamente podrían llegar a ser lanzados de forma global, incluyendo sus juegos de One Piece, que esto es algo que también hay que tener en cuenta, porque al parecer Newverse también tenía la mano metida en el juego, que era el plagio de Seven Dead Sea Grand Cross, que era One Piece Dream Pointer, que era literalmente One Piece, o sea, Seven Dead Sea Grand Cross, era exactamente Seven Dead Sea Grand Cross, pero con una skin de One Piece, lo cual lo mejora una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el problema? Aparentemente ese juego, no sé si fue cancelado, no hemos visto ningún tipo de noticia extra, pero la web oficial de ese juego fue totalmente cerrada. Hay rumores, evidentemente, de que les cayó una demanda por copyright increíble, aunque ahí a China las cosas por copyright son un tanto extrañas, pero de alguna forma puede ser que hayan cancelado el proyecto debido al evidente plagio que había por parte de la empresa hacia One Piece, perdón, hacia Seven Dead Sea Grand Cross. Así que podría ser, podría ser realmente probable, el hecho de que ese juego no vaya a ocurrir. Pero oye, sabemos que Newverse tiene One Piece Fighting Path, que es un auténtico juegazo, que cada vez tiene más contenido. Por ejemplo, yo sigo siguiendo a uno de los creadores de contenido, Barra Lickers, que sigue posteando información. Y la verdad es que el juego a día de hoy, la cantidad de personajes que tiene es sencillamente espectacular. Dentro de relativamente poco aparecerá también Shanks, el cual, pues obviamente, es uno de los personajes más esperados. Están que sí con el timeskip, que ya han salido varios personajes, como los que estáis viendo por aquí. No es una imagen especialmente a buena calidad, pero hay un nuevo Smoker, hay una Tashigi, hay Nami timeskip, hay Zoro timeskip, hay Trafalgar Dilo, que también me hace muchísima ilusión, la verdad. Que si Shisar, que si King Nemon, que si Shanks, que está el personaje que a priori va a salir, vaya. Y obviamente, pues, hay ganitas, hay ganitas. ¿Cuál es el problema de este juego? Lo que se estaba mencionando, que el juego es totalmente chino. Y yo en China no quiero jugar, y más cuando el juego está prácticamente 100% centrado en lo que sería el PvP, por lo menos para mí. Lo más interesante para mí de este juego era el PvP. Si lo más divertido para mí es el PvP, y cuando juego, juego a 800 de ping, pues oye, no me apetece jugar. Pero, el hecho de que saliese una versión global, como salió en su momento de My Hero Academia, de Strongest Hero, pues oye, podría llegar a ser algo realmente increíble. Por aquí vemos a Jody Jones, por aquí vemos también a Khalifa, estamos también con... Es que hay una barbaridad de personajes a día de hoy. Está Rayleigh, está Kizaru, está Aokiji... Están un montón de personajes. O sea, una auténtica barbaridad de personajes. Luffy, post-time skip, también está... Una auténtica barbaridad de personajes. Y evidentemente esto es una gran, gran, gran noticia. No sé, insisto, no sé si esto es real, pero según la información que nos trae esta persona, que ha acertado algunas cosas en el pasado, pues lo que sería Newverse, que es la desarrolladora de One Piece Finding Path, podría estar llevando el jueguito a nuestras zonas, a nuestros países, al servidor global, que es lo que nos interesa. Este juego se ve tal que así. Es un ARPG. Ya sabéis que yo no soy del todo... Me gustan los ARPG, pero siempre he pensado que para jugar un juego de móvil siempre es mejor que sea por turnos. Pero oye, los ARPG son divertidos, y en particular One Piece Fighting Path era especialmente divertido. El gameplay se sentía súper chulo, súper, súper bien. Todo el gameplay que no tenía que ver con PvP se jugaba perfectamente, iba súper fluido. Era, no sé, un muy buen juego. El problema, el de siempre, estaba en chino. Y eso, obviamente, pues limitaba bastante lo que era la jugabilidad, ¿no? Pero en general un muy, muy, muy buen juego, que recomiendo en el caso de que salga que lo probéis. De momento, insisto, está en chino, os lo tenéis que descargar de ciertas formas que son bastante coñazo, pero, bueno, se puede hacer. Así que si lo queréis probar, siempre tenéis la oportunidad. Nada más, yo por lo pronto me despido por aquí. Os dejo sin más. Habéis visto un poco de imágenes de KC Shin del pasado, que no sé si estaba más gordo o más flaco. Seguramente más flaco. Pero es una buena noticia el día de hoy. Os quería traer este videíto, porque obviamente estoy hypeado, me gustaría que ocurriese, pero tampoco me quiero ilusionar en exceso, porque cuando me ilusiono, las cosas salen mal, y me decepcionan. Así que, coger esto con pinzas, como siempre, ¿vale? Posibilidades hay. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Lo iremos viendo. Nada más, os seguiré informando. Ya sabéis que si queréis más información, lo único que tenéis que hacer es suscribiros. Totalmente gratis. Vais a seguir teniendo información 100% por aquí, por el canal. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayáis pasado guay. Como siempre, como os he dicho al principio también, felices fiestas. Espero que estéis pasando unas navidades fantásticas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!